Esta ha sido una semana muy difícil para las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Una relación que preocupa al mundo entero. El lunes murió en Ohio el joven Otto Warmbier, de 22 años, que llegó a su país con severos daños cerebrales después de 17 meses en la cárcel en Pyongyang por haberse robado un cartel y por haber sido acusado de ser espía. El miércoles Estados Unidos pidió a China apretarle las tuercas a su vecino. Aunque son el país más hermético del mundo, logramos pasar la frontera. Esta es la historia de la resistencia y de un periodista infiltrado en Corea del Norte. La Operación Sirirí es el triunfo del amor de una madre contra la oscuridad de la guerra. Hace 33 años, Luis Fernando Lalinde se desapareció de la faz de la tierra, salió de su casa y nunca más volvió. Su mamá llevó a media vida buscándolo. Hizo la promesa de encontrarlo sin descanso. Hasta el último día de su vida. Y ha sido tan intensa su lucha que bautizó su causa Operación Sirirí. Persistir, insistir e incomodar. Tres palabras que definen el camino hasta que se hizo justicia. Linda Palma tiene esclerosis múltiple desde hace nueve años. Una enfermedad dolorosa, silenciosa y muy misteriosa. Después de una terrible recaída, Linda tuvo que volver a empezar a todo. Como un bebé tuvo que aprender a caminar, a hablar, a comer. Hoy está de vuelta en las pantallas, pero no canta Victoria. Esta enfermedad no tiene cura. Y aunque por ahora sus pasos son firmes y vive un día a la vez, la ronda el fantasma de volver a caer. La tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte se calentó esta semana. Los estadounidenses están encolerizados luego de la muerte de un estudiante de 22 años. Corea del Norte sigue construyendo un arsenal nuclear y vive a espaldas del resto del mundo, a pesar de la presión internacional y de las sanciones. Todo sobre ese país es un misterio. No se sabe nada ni hechos tan increíbles como la muerte del medio hermano del máximo líder que fue envenenado con unas agujas en Kuala Lumpur o cosas tan sencillas y cotidianas de la vida más allá de la frontera. Silvia Carrasco se infiltró en el país más hermético y misterioso del mundo con un grupo de turistas de la tercera edad. Yo no podía contarle a nadie, ni siquiera a mis padres que estaba planeando desertar. Mis padres estaban adoctrinados y a pesar de que habían sufrido el hambre, ellos estaban agradecidos con el régimen. Pensaban que Corea del Norte era una sociedad perfecta. Su nombre es Jo Kim Il, un excapitán del ejército norcoreano que huyó de su país en el año 2005. Lo hizo cruzando el río que hace frontera con China, una huida que planeó por ocho años. Hoy dirige el periódico disidente Norcorea Libre y en Londres hace parte de la Asociación Norcoreana para los Derechos Humanos y la Democracia. Ni salir ni entrar a ese país hermético es tarea fácil. Los turistas que acuden a visitarlo antes de ir al hotel, antes de deshacer las maletas, lo primero que deben hacer al poner un pie en la República Popular Democrática de Corea es rendir homenaje, con flores y reverencias incluidas, a sus líderes muertos, el padre y el abuelo del líder actual Kim Jong-un, que están representados en imágenes monumentales, el legendario Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il. No está permitido tomar fotos. Esa es una regla que los turistas escuchan una y otra vez. Las cámaras solo pueden disparar con previa autorización de la guía. El capitán Yoki Mil recorría los campos y la frontera con la tarea de detener a los desertores, los que intentaban fugarse del país. Los arrestaba y se los entregaba a la policía militar. La noche que escapó tenía que trasladar a cuatro desertores, pero se detuvo en su pueblo a comer con sus padres en la provincia de Wamsan. Cuando retomó su viaje, casi sin pensarlo, inició su fuga. El tren paraba normalmente por unos 15 minutos, me cuenta. Sin pensarlo, se bajó del tren y tomó otro, un tren de carga que iba en dirección contraria rumbo hacia el norte. Tenía en mente alcanzar el río que marca la frontera entre China y Corea del Norte, uno en el que los chinos pueden navegar alegremente, pero al que los norcoreanos no tienen libertad de llegar. El río Yalu es todo un símbolo de la guerra de Corea. Los fierros retorcidos de un puente bombardeado fueron convertidos por los chinos en una oportunidad de turismo, una plataforma para mirar a la ciudad norcoreana de Sinujo, en la otra ribera. Ahí, al costado, está la conexión entre los dos países. Ahí son los dos puntos fronterizos, pero este es el más transitado, el puente de la amistad chinocoreana. Por ahí intentan escapar muchos de los que huyen. Yoquimil viajaba con lo puesto. Ni una sola foto, ni de sus padres, ni de sus hermanos. Llevaba ocho años en el ejército. Llegó hasta una parte remota del río Frontera, donde casi se juntan China, Rusia y Corea del Norte. Allí esperó hasta que hubo luna llena. Era agosto de 2005. Compré caramelos como comida de emergencia y también compré un cuchillo, recuerda. Era un arma que podía usar para pelear si me capturaban o la podía usar para matarme, porque yo no quería que me capturaran vivo, con Candice. Y con un cuchillo esperé dos o tres días hasta atreverme a cruzar el río. El riesgo que corría era enorme, porque él era un oficial del ejército norcoreano. El ejército de Corea del Norte es el cuarto más grande del mundo. El castigo a los desertores es la muerte, ya que se considera un país en guerra. El servicio militar es obligatorio y dura 10 años. Uno de cada cinco adultos sirve en las Fuerzas Armadas Regulares. Los reservistas alcanzan a los 8,2 millones de hombres y mujeres, es decir, un tercio de la población. Las paradas militares son multitudinarias, como lo son sus ejércitos. Un espectáculo para el mundo que se repite varias veces al año. Es la oportunidad para ver a su comandante en jefe, el misterioso Kim Jong-un, tercero en la dinastía Kim. Asumió en el año 2011 y atesora todos los cargos más importantes del país por herencia de su padre y de su abuelo. No se sabe si tiene herederos, su vida privada es secreto de Estado. Los norcoreanos producen sus propias armas y tienen la tercera mayor reserva de armas químicas del mundo. Sin embargo, según los expertos, su armamento es anticuado. Desconcierta el fervor desatado que civiles y militares expresan en cada uno de estos rituales colectivos. Son imágenes oficiales que se distribuyen como propaganda. El programa nuclear es la faceta que más preocupa de este régimen hermético. En 2016 ya sumaba más pruebas nucleares que cualquier otro país en el mundo, amenazando a Corea del Sur, a Japón y a Estados Unidos. Como respuesta, la comunidad internacional ha convertido a Corea del Norte en el país más sancionado del mundo. Nada ha servido para cambiar ese rumbo amenazante. El peligro que Yo Kim Il corría por su temeridad era evidente. Yo miraba al lado de Norcorea y era oscuro como una boca de lobo. En cambio, el lado chino era muy brillante, con gente muy animada. Dice el capitán Yo, que entonces se dio cuenta que Corea del Norte le había engañado. Caminó por la noche pensando que iba a las montañas. No quería que la policía china me descubriera, dice. Cuando desperté a la mañana siguiente, vi que estaban en una huerta con manzanas tiradas en el suelo. Se estaban pudriendo en el suelo y nadie las recogía. En Corea del Norte, la gente no puede esperar a que las manzanas maduren porque no tienen demasiado alimento. Las cocinan para comer cuando están verdes. Sin embargo, en China, estaban tiradas en el suelo. Los desertores tienen que escapar por China, aunque vayan a Corea del Sur, porque la frontera de las dos Coreas es infranqueable. Es la frontera que tiene tensión al mundo entero. Para llegar a esa frontera de facto entre las dos Coreas, hay que ir hasta Panmunjong. Ahí se encuentra la evidencia de una guerra en curso desde 1953. Es curioso, Naciones Unidas controla el borde, el paralelo 38, de la que se considera la zona más militarizada del mundo, donde coreanos del sur y del norte cerroen permanentemente los nervios, pero ambos regímenes tienen este punto transformado en un centro turístico. Ahí se cuentan dos versiones del conflicto en absoluta contradicción. Esta es la misma frontera, pero vista desde el otro lado, desde Corea del Sur. Hasta ahí llegan a diario cientos de surcoreanos a asomar la vista a la tierra que tienen prohibida, unos con mera curiosidad, otros arrastrando el dolor de hermanos, primos, amigos, separados por décadas. No es solo la reunificación del país lo que está pendiente, sino la reunificación de cientos de familias. Mientras tanto, una guerra de propaganda vuela de un lado al otro. Tras pedir asilo político en el Reino Unido, Jocky Mill y su equipo de activistas viajan por lo menos una vez al año, al lado sur de la frontera por el lado surcoreano, trayendo paquetes del periódico que producen. Los distribuyen con un precario sistema, atados a globos con helio, que lanzan al vuelo para intentar quebrar el bloqueo informativo de su país. Uno, y él vivió en carne propia desde la infancia. En Corea del Norte yo no tenía ninguna posibilidad de escuchar noticias del extranjero, me cuenta. Ninguna información del exterior. Yo había sido adoctrinado a través del sistema educacional y allí te enseñaban que Norcorea es el mejor país del mundo y que los extranjeros envidian nuestro país. Este exmilitar está empeñado en trabajar por un cambio de régimen porque asegura que como militar, recorriendo el país, fue testigo directo de una de las peores tragedias contemporáneas, la hambruna que mató a millones de norcoreanos entre los años 90 y 2000, tras la pérdida del soporte económico que les daba la Unión Soviética. Recuerda que en un viaje vio morir mucha gente y el gobierno ni siquiera podía hacerse cargo de los cadáveres. Estaban tirados por el suelo cerca de las estaciones. Se veía mucha miseria, cuenta. Según Naciones Unidas, la hambruna se transformó en escasez permanente de alimento y severa malnutrición, lo que obliga a Corea del Norte a depender hasta hoy de ayuda alimentaria internacional, canalizada a través de la FAO. El clima hostil, sequías e inundaciones y las sanciones se coluden para agudizar el problema. Sin embargo, al conocer Pyongyang, surgen contradicciones. Por ejemplo, si Norcorea es uno de los países más pobres del mundo, ¿por qué su capital es tan moderna? Otro desertor, Jongwa Choi, encuentra algunas respuestas. Me dice que en Norcorea hay una enorme diferencia entre la ciudad capital y otros lugares del país. Incluso en Pyongyang, dice, hay gente que no puede vivir dignamente, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero, por ejemplo, la clase del elite o los que trabajan para el gobierno. Pyongyang la cruza un gran río, el Taedong, que le da a la ciudad una gran prestancia. Está llena de parques y edificios multicolores. A primera vista es amable, pero llama la atención la escasez de tráfico. Solo taxis, autobuses y trolleys, autos oficiales y militares. Casi no hay automóviles privados. Me explica que la gente puede usar un coche, pero que no puede ir donde quiera. Cada vez que sale de su ciudad debe informar a la policía o a los servicios de seguridad. No tienen libertad para usar el coche, agrega. A lo que se suma que nadie puede tener un automóvil en propiedad, solo las organizaciones pueden registrar un vehículo. Tampoco hay estaciones de servicio para reabastecer combustibles fuera de la capital. Así, la bicicleta es el principal medio de transporte. Curioso es también, para una mirada occidental, no ver a la gente enganchada al celular. Al revisar las imágenes les explico que no vi muchos teléfonos celulares, pero lo sabía. ¿Qué me pueden decir de estas tecnologías en Corea del Norte? A lo que responde que todos los teléfonos fijos y celulares están intervenidos por los servicios de seguridad. Además, el gobierno no quiere que todos tengan un celular, dice. Solo lo pueden tener ciertos elegidos de Pyongyang. Están aumentando, pero no todos están autorizados a tener un celular. Y son muy caros y solo hay en Pyongyang. Y aunque tengan aparatos, lo que no tienen es internet. El metro es otra sorpresa. Podría causar la envidia de otras capitales. Son varios minutos de descenso hasta llegar hasta los 110 metros de profundidad. Aquí el metro fue construido hace casi 50 años como refugio antiaéreo. Esta es la estación Yonguang, de la línea Colima. Son dos líneas y 22 estaciones en total. Retratados en cada carro están los líderes omnipresentes. Es la hora del regreso a casa. La mayoría viaja en silencio. Aquí la gente lee noticias en el andén. Solo hay periódicos oficiales, pero no se venden en la calle. Se cuelgan cada día en estos paneles y se genera el rito de la lectura colectiva. Todos los turistas visitan una escuela primaria como parte del tour oficial. Aquí los roles están claros. Los niños muestran destreza en el deporte. Las niñas bailan y cantan coreografías rigurosamente entrenadas. Sus caras brillan de entusiasmo. Un espectáculo que no revela la tensión bélica y la amenaza nuclear que se cierne sobre sus cabezas. Aunque el régimen norcoreano es una dictadura, me dice, ese es mi país natal, mi patria, donde viven mi familia, mis amigos, la gente con la que comparto los recuerdos vividos. Es muy descorazonador que la gente a la que quiero viva sin libertad y sin democracia. El destino aún está por escribirse. Son millones de vidas que dependen de dos mandatarios que han decidido no escucharse. La esperanza está en manos de otras potencias que reaccionen y eviten el desastre. La situación está tan tensa entre los dos países que Corea del Norte dijo hace dos días que Donald Trump era un verdadero psicópata. Por esas tensiones, las agencias de turismo han dicho que no llevarán más turistas a Corea del Norte, por lo menos por el momento.